¿Qué tiene que decir con la convingulación a la muerte de Blavinia? No, que yo no tengo que ver con eso, que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Pero por qué entonces les indican a ti como el autor de esto? ¿Qué tú participaste? Tú sabes que esa gente es española, ellos por lo que hicieron su tiroteo y su vaina y lo quieren hacer así. ¿Y cuál? Los Randy, los Máquinas, ese grupo, esa gente son los que saben de eso, ¿ve? Dime algo, hijito, tú tienes como comprobar que tú entonces no participaste en ese caso, ¿es hecho? Claro que sí. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué tú no te has entregado? ¿Y cómo me voy a entregar si esa gente me andan buscando algo, matame? ¿Tú no te oyentes hoy? Ya, ¿de dónde tuernes? De los guión. ¿Pero guión? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Trabajado. Muchas ideas, conclusión. Tú me ves, tú me has visto, tú sabes, chulo. Tú sí sabes qué es lo que es. ¿Antes yo al menos? ¿Yo estaba detenido? No, 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 nunca, nunca, pues no, nunca, pues vaina así, no. No, no, no.